¿Qué es el salario de la vida ciudadana? La vivienda está también en el sistema dolarizado. El año pasado hubo una devaluación del 100% en dólares, pero los precios de la vivienda en dólares no bajaron, siguen estando a la misma altura. En ese contexto, las familias siguen cobrando en pesos, hay mayor cantidad de despidos, ha aumentado la pobreza y la decisión del gobierno ha sido trasladar todos los costos de la devaluación a las familias. No puede ser que tengamos un sistema energético dolarizado cuando las empresas que generan energía en nuestro país las generan con recursos de nuestro país. No es nuestro, no es recursos que importan de otros continentes o países. Es recurso nuestro que no tendría que tener o el Estado garantizar un mínimo de precio en dólar. Y esto como lo vemos en el gas, por ejemplo, la producción del gas convencional, lo que no es fracking o el gas, el Estado le está pagando a las empresas, sin importar el costo de la producción, sin importar los precios internacionales y sin importar la situación económica de las familias, un mínimo de 4 dólares el millón de BTU, que es un indicador de producción de gas. Y a las empresas que producen energía de gas no convencional, 7 dólares. Entonces, sin importar cuánto es el costo de las empresas, si tiene que importar más o menos maquinaria, el Estado le garantiza una rentabilidad en dólares. ¿Y qué sucedió el año pasado? El año pasado hubo una devaluación del peso en relación al dólar. Y en vez de modificar el sistema de pago que hace el Estado de estas empresas generadoras, terminó trasladando esa devaluación, porque tenía que garantizar este precio en dólares a las empresas, a la ciudadanía. El famoso 30% en su momento y que ahora cuando vemos el precio del gas, también, digamos, están estableciendo cuáles van a ser las compensaciones o los aumentos para este año en relación para garantizar el precio del dólar en gas. ¿Y por qué el gas es tan importante? Porque el 60% del gas que se genera va para producir electricidad. Digamos, del 100% de electricidad que se genera en el país, el 60% es a través del consumo de gas. Entonces, la dolarización del sistema gasífero genera la dolarización del sistema eléctrico. El año pasado elaboramos un conjunto de asambleas, un proyecto de ley de emergencia tarifaria. Ese proyecto lo presentamos el año pasado. Adquirió Estado parlamentario porque varios legisladores lo hicieron propio, pero no lo trataron. Y este año, con el tema de los aumentos de las tarifas, los grandes apagones, pedimos que a la legislatura se traten sesiones extraordinarias. Para que se traten sesiones extraordinarias hace falta el apoyo de 20 legisladores de la ciudad. De la ciudad a 60 legisladores hace falta el apoyo de 20. Solamente conseguimos el apoyo de 18 legisladores. El bloque del PRO, el bloque de la coalición cívica, el bloque del Partido Socialista y el bloque de LUSTO, Evolución, decidieron no acompañar nuestro pedido de sesiones extraordinarias. A raíz de eso, esta red de asambleas que constituimos, asamblea ciudadana, decidimos convocar o autoconvocarnos en un parlamento ciudadano, recuperar esa soberanía política que tenemos porque ellos son nuestros representantes, no tienen autoridad propia, deberían representar a nosotros. Y ante esta fraude que cometen los representantes de no impulsar intereses de la ciudadanía, de los barrios, en la legislatura, decidimos recuperar nuestra soberanía política y autoconvocarnos en un parlamento ciudadano. Es este jueves. Es este jueves a las 5 de la tarde en el Obelisco.